Hoy estamos mejor preparados, hoy estamos mejor equipados, hoy contamos con cuadrillas en cada una de las comunidades y con nuestros valerosos guardaparques que son bomberos forestales entrenados, formados, capacitados. Pero hoy además vamos a contar con una hermosa infraestructura para una estación de bomberos que nos va a permitir centralizar toda la logística, nos va a permitir contar con un centro de educación, capacitación, formación permanente de los bomberos forestales. Esto será un referente en toda la chiquitanía. Estos centros que están equipados con todas las comodidades que tenemos en todas las áreas protegidas, que tenemos en Pailón, Santa Cruz, la vieja, en las lomas de arena, que sirven para el sector productivo, para que puedan sembrar, para tener alertas tempranas. Pero aquí servirán también para eso, pero también servirán para el tema de los incendios, para el tema de la sequía. Un millón quinientas mil hectáreas que se habían quemado, un millón quinienta mil. Hoy van doscientas sesenta mil, de las cuales solo el diez por ciento es vos. Por eso es que hemos creado el comité de crisis que hoy trabaja en Santa Cruz, en la que somos responsables del futuro de nuestras generaciones, pero en la que somos también responsables en el mundo, de proteger un pulmón, un pulmón del mundo, como es de Santa Cruz, con todos sus ecosistemas, sus parques y su área protegida.